La noche muestra La luna y desaparecen las voces de esos niños que juegan En algún lugar del cielo que puede ser lejano Nos encontramos en verano los dos en el parque Recuerdo lo que tú me dijiste Con tu mirada fija a nuestras estrellas Incluso si no podemos estar juntos Quiero seguir teniendo esos recuerdos De aquel día de juegos artificiales con tu dulce aroma Yo quiero llegar al lugar que tú estás corriendo para ver esa sonrisa una vez más Si no puedes ver nada en la oscuridad no temas Estaré allí Incluso ahora el cielo va a estar aquí Con esas estrellas que cubren la oscuridad No voy a llorar porque hace mucho tiempo Prometí ser muy feliz Y el sonido de los zapatos resuena en este camino que aún por recorrer Me hace preguntar si aún piensas en mí A pesar de que aún no ha cambiado nada Los sentimientos de tristeza me agobian No importa lo que siento ahora en mi interior Solo quiero verte Quiero ir donde pueda estar a tu lado A pesar de que será solo un instante Quiero aclarar que te quiero más que a nada Porque solo pienso en ti He rezado ya a una estrella fugaz En silencio para que pueda volverte a ver No voy a llorar Aunque mi deseo no se cumpla Pensaré en ti Incluso si no podemos estar juntos Quiero seguir teniendo esos recuerdos De aquel día de fuegos artificiales Con tu dulce aroma Yo quiero llegar al lugar al que tú estás Apretando mis manos con fuerza para volar Aunque el cielo se muestre tan hermoso Yo tengo ganas de llorar He rezado ya a una estrella fugaz En silencio para que pueda volverte a ver No voy a llorar Aunque mi deseo no se cumpla Pensaré en ti ¡Neo!